No todos tienen regalos por nada. Hablamos del pequeño poro. Siempre su empiezo en la batalla, sin miedo, aguantando el frío, pero con un deseo no cumplido. Comer un regalo el día de Navidad. Aquí es donde, que aun siendo una casa de confesas, tengo un poro en el pico. Y al ver que enfrello los poros vivían así, decidí tomarme unas licencias. Y aquí estoy, buscando un regalo para el pobre poro, con el frío que va hacia aquí. ¿Por qué no disfrutar de un poco de leche caliente? Para el mío poro. Toma, pequeño poro. Feliz parte. Un momento. ¿Conquietos? ¡Gracias!